Fue en noviembre de 2021 que se dio a conocer que Ninfa Salinas Sada, hija mayor de Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien a su vez es hijo de la actriz María Sorte, sostenían un romance. En aquel entonces, se comentó que ya tenían varios meses saliendo y que estaban tan enamorados que algunos pensaban que tenían planes de boda. Sin embargo, el medio cuna de grillos lo desmintió cuando destapó que Omar García Harfuch y Ninfa Salinas sí estaban dándose una oportunidad en el amor. A año y medio de relación, una publicación de circulación nacional informó que el secretario de Seguridad Ciudadana y la empresaria Ninfa Salinas terminaron su noviazgo. La ahora expareja siempre fue discreta con su relación, por lo que es una sorpresa que ahora se sepa que ya terminaron. Sobre las causas del fin de su noviazgo, aún no se sabe nada, según una fuente cercana a la pareja. Sin embargo, ésta sí confirmó que ya no están juntos. Recordemos que Ninfa Salinas se separó en 2020 de Rodrigo Ripstein, tras nueve años de matrimonio, en el que tuvieron tres hijos, y en las cuales fundaron varias empresas. Por su parte, Omar García Harfuch también tuvo matrimonio e hijos en esa relación y actualmente es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, además de que en 2020 sufrió un atentado resultando herido, aunque no de gravedad. Sin embargo, su famosa mamá se asustó por lo ocurrido y su reacción dio mucho de qué hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!